En adelante con varias apuestas y seguiremos trabajando virtualmente con los lugares y sitios de memoria en el territorio nacional. Muchas gracias a todos y a todos por su compañía de la ciudad. Muchas gracias a todos y a todas las personas que quiera organizarse y cambiar a este país. Muchas gracias.